¿Cuál es la palabra que mejor te definiría? Tranquilidad ¿Un propósito que nunca cumples? Leer un libro ¿Qué estilo de música? De todo, un poco ¿Tu canción favorita? Without You, de U2 ¿El último concierto que ha sido? Ni me acuerdo ya ¿Tu diseñador de ropa favorito? Cualquiera que me sirva ¿Marca deportiva? Nike o Adidas ¿Sabes cocinar? Sí ¿Qué plato preparas mejor? Pasta ¿Un restaurante que recomendarías? Amoa ¿Página web? ACB.com ¿Si no fueras jugador, qué te hubiera gustado ser? Futurista ¿A qué jugador de la Liga Endesa ficharías para los elmonbús? Yo, Sacerín ¿Un lugar para vivir cuando dejes el baloncesto? Coruña Facebook, Patrullo Bueno �én Le letras Murme Le just Uh May Un européen Ya Mi En Un Un Un